¡Suscríbete al canal! Alex Aguirre y Cápsula Cosmos. Bienvenidos al canal. Vamos a ver esta semana si es pelea nueva, es pelea repetida, vamos a ver qué tal. Tenemos un sobre para abrir, luego lo abriremos. ¡Ojo! La cúpula del juego. Esto es tipo Max. Empuña tu arma y entra en la cúpula del juego. Cuando el fuego arda con intensidad, muchos lucharán, pero solo uno quedará en pie. No sé exactamente lo que tengo que hacer. ¿Te puedo confirmar directamente que es una pelea de taberna nueva? Por lo menos el nombre y el formato así de... O sea, el nombre y el dibujo que le han puesto, la introducción que le han puesto. Cuando el fuego vil arda, muchos lucharán, pero solo uno quedará en pie. ¡Ojo! ¡Vale! Estos son los de la aventura. Arana Busca Estelar. Demon Hunter y Cazadora. Elise, Druida y Sacerdote. Muy chetar, Elise. Illidan. Solo Demon Hunter. Carnook. Demon Hunter y Sacerdote. Puede hacer prácticamente de todo. Pero es el mismo poder de héroe. ¿Todo es el mismo poder de héroe? No, tiro. Vale. Crysis, Sacerdote y Brujo. Cryziki. Mecaharaxus. Reconstruido con furia y óxido. Es un brujo. En toda regla, Shagulha. Demon Hunter y Chamán. ¡Qué bueno, tío! Hasta medio del desierto se asegura de darles un buen baño a sus rivales. Y Skip. Demon Hunter y Druida. Es la probabilidad de que en la marisma de Zangar los champiñones te cazan a ti. Está muy chulo. Bueno, vamos a ver. Pues entonces son ocho personajes, ocho héroes diferentes para coger. Hay que ver qué quieres utilizar. Si quieres ir todo rápido, pues ahora sería la probabilidad, lo más seguro. Demon Hunter y Cazador. Este también me pica mucho la curiosidad. Tienen los silencios de Sacerdote, los últimos salientes de Sacerdote, pero también tienen la fuerza del cazador, la rabia del cazador. Mecaharaxu es un brujo en toda regla. No lo sé. No lo sé. Antes de nada, vamos a ver. Lo cogemos. Vamos a coger Carnook. Es Demon Hunter y Sacerdote. Aunque este también es Sacerdote y Brujo. Vamos a coger Kriziki. Kriziki, te curas y aparte tienes el daño devastador de los brujos. Puede funcionar. Vamos a probarlo, ¿vale? Kriziki, para empezar. Como es una pelea de tabernas nuevas, si pierdo iré cogiendo otro héroe o otro héroe hasta que gane, ¿vale? Así que vamos allá. Suerte. Ojo. Habéis visto que ha sido instantáneo. Me han dado la victoria. No sé por qué. La victoria ya la tengo, pero voy a jugar. Quiero jugar esta partida de taberna. Vamos a abrir el sobre ya. Luego ya lo habremos abierto, ¿vale? ¿Este es viejo? Vale. Miren, es el que me acaba de dar este tío al irse. A lo mejor es que la mezcla esa de sacerdote y brujo es muy bestia. No lo sé, pero quiero volver a probarlo. Kriziki, a la segunda, a la vencida. Let's go. Kriziki contra Elis. Te estamos dando clase. Debo volver a volar. Vale. Vamos a ver. Deteriorar. Inflique tres puntos de daño a un esbirro. Si muere, invoca un chatarrabrillo encarcelado. 3-3. Esa es buenísima. Esta es para limpiar también. Puede venir bien. No tengo dragones en mano. Después de que tu héroe reciba daño durante tu turno, invoca un esbirro de coste 3 aleatorio. Otorgo un esbirro. 1-2. Invoca una copia de ese esbirro. Uf, qué brutal esa carta también. Bueno, vamos a quitarnos... De momento, de momento, de momento, de momento, vamos a quitarnos... El aliento del infinito y la división... Esto es todo, vamos a quitarnos. Vamos a dejarnos la de llegar y el buitre manzano. Timur-V-1000. Tira más de ataque por cada tuveo aterrador adicional que controles. Bien. Si tu héroe ha recibido daño en este turno, invoca un buen motilagos 1-1. Vale. Venga, fuera. Quiero ver este arma que tiene de particular. Después de que tu héroe ataque, invoca una serpiente 1-1. No, 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 no. Vale. No tengo ninguna pega. No sabéis todas las armas, está bien. Vale, él venga a mí. Él era druida y sacerdote, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No puedo moverme! ¡Qué buena! Vale. Cuando sale que es una 3-3. ¿Se ha vuelto a curar? Vale. No hay problema. ¿Para qué ha hecho eso? ¿Tendría que haberlo hecho antes que eres tonto? Perdón. Perdón por lo de tonto. Perdón por lo de tonto. Vale. Vamos a ver. Lo suyo es hacer así ahora. Y hacer así. Vale. Ahora ya puedo ir controlando un poco la mesa. Mientras que este tío hace un poco el paripé. Siguiente turno sale este. Me cheta todo. Me va a venir muy bien que me chete todo. Me va a venir muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Fijaros. Perfecto. Perfecto. Va a ir a por el 2-4. Y a por el 1-1. Perfecto. Perfecto. Vale. Fijaros en esto. Fijaros en esto. Me cheta toda la mano. Vale. Hacemos así. Hacemos así. Esta carta es muy buena por lo que vais a ver ahora. Listo. ¡Uh! Cada vez que tu poderes de héroe mata un esbirro. No puedo matar un esbirro con mi poder de héroe. De momento. Pero mola. Hemos aguantado un poco. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Vale? ¡Muchas gracias! Ahora entiendo quizás por qué ese tío se fue. Dos victorias. Es que la tercera va a ser mucho, ¿no? Él tenía ahora mismo a Elise. Que era sacerdote druida. Pero sacerdote brujo es brutal. Nada más verlo me lo he imaginado yo. No voy a seguir pegándole partidas a esto. Porque podemos llevarnos aquí hasta las tantas. Porque esto tiene pinta de que, vamos, yo voy a seguir jugándolas. Pero no quiero alargar demasiado la pelea de taberna. Ya que encima que la estoy subiendo tarde. También alargarla es aprovecharse de la situación. Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cositas. Y a darle duro, chicos. A darle duro hasta que saquéis lo que queráis conseguir de las diarias. O máximas victorias que os apetezca conseguir. O lo que sea. Lo dicho. Un saludo y hasta luego. Adiós. Y que conste que no sabía que este era un héroe chetado, entre comillas. Al irse el primero me ha resultado extraño. Pero ahora ver el segundo. Es que tiene cartas muy, 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 muy buenas. Lo dicho. Un saludo y hasta luego. Adiós.